Acá es la tarde del todo runner. Mientras me voy a llevar un mate. Bueno, suerte, amigos. Galar Pug y Matipug. Gracias por la suerte, Nancy. Vamos a ver que salió hoy. Espero que no me trolle de vuelta al basement. Yo mi primer race que tuve me trolle el basement. Trolleo. Tuve un basement malísimo. No sé si lo viste, amigo. Qué basement choto de tuve salado. Yo todavía no lo veo. ¿Tan mal fue? Fue basement en 2 minutos 4 segundos. 135 de vida me quedó. Wow. Sí, horrible, Nardo. Cagada. Te violaron. Horrible. Terrible, Pinochet. Terrible, Nardo. Tu vieja. Tu vieja. Tu vieja. No sé cómo puede ser que hoy estoy hecho mierda. O sea, estoy muy cansado. Me agotó. No sé si ustedes cómo están, pero yo me siento agotado, bludo. Estar casteando, no sé. Y eso que no ruiné, boludo. Un run medio, pete. Encima, sin terminarla. El estimado salado, porque esperábamos. No sé, para esta hora la ver avanzó un poquito más. Bueno, como vemos, ¿está Gallardo practicando los cuyos? ¿No lo ven ellos? Ah, sí, sí, lo ven, lo ven. Ok. Estamos esperando el CFBus, que va a Castier. ¿Y está Mati practicando el menú? No estoy practicando nada. Yo me estoy tomando un mate, de hecho. A los pedazos de los cuyos. ¿Recién me pude subar un mate? Desde ayer no me salen los cuyos. ¿Sí? ¿En la B? Yo malleo, vete. Se mallea como anoche, amigo. Se mallea y sale. Joder. Casi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tuya, yo no moría en el final, boludo. Escapa. Uy, te la repuso. Están muriendo en el final, listo. Volví. ¿Auto me fue para la siguiente? ¿Volví, listo, listo? Con ese comentario mató como a cuatro runners. De una. Sí, amigo. Hijo de una. No, fue una mierda. No, fue en el alante. Me llevé a Tima, al Chris. Pobre, po. Nada, tuvieron mala suerte, papos. Este juego es así. Sí, boludo. Estoy relajado, boludo. Bueno, yo ya vuelvo menos. Voy al respecto. Vale. Bueno, estamos ready para comenzar. No, no. Calar. Ya tiraste suficiente. Me entra mi segundo mate. ¿Cómo se escucha ese teclado, amigo? Como anoche el teclado. Ah, ahora sí sale, ¿no? Pero con el gusano Sí, sí ¿Viste en la sala anterior Al gusano, ahí Donde está la chimenea? No sabés cómo me salen los cuichos de ahí Después en el gusano, nada Uy, ¿qué pasó, boludo? Me quedé dormido ¿Qué ganó? Recién ganó ¿Quién ganó? Edwin Edwin contra Le ganó el Tima Contra el Tima, sí No me digas que he perdido el Tima otra vez En Cloth Tower, amigo No, 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 no El Tima estuvo muy, muy, muy pareja Le tocó a Erle No, le tocó a Erle Pero el tema Yo creo que está el Pira, comenzamos Y ahí la perdió Ahora vengo yo contra el Galar De Pira Si te ocupás para el castigo Tengo que desayunar, amigo Ah, ok, listo Ok, estabas vos, Efeo, entonces Cheto Sí, sí, no era más ¿Vos estabas ready, Galar? Está mute Creo que sí, eh No, no estoy ready, pero le mandamos, dale Si me da el éxito No me convence Ok, ok Bueno, hacemos así Comenzamos Uno hace la cuenta regresiva Comenzamos Y el Rexan nos manda Audio y el Dale Supongo que la sincronización No debe hacer mucha falta Porque deben estar De por sí Bien sincronizados Que uno haga la cuenta regresiva Eso sí Que uno Se cope Dale, dale ¿El Rexan está ready ahí Para pasarlos? ¿El Rexan? Ok Cheto, listo Suerte, Gallardo Suerte, Matt Suerte para los dos Sí Que tengan buena RNG Y contamos nomás ¿Están los dos en el En el skin? Sí Sí O sea, ¿es 3-2-1 ya o 3-2-1 y listo? Con el ya Ok, listo Bien ¿Vas con la de Argentina? Sí Cheto Voy con la de gimnasia entonces 3-1-2-1 ya Tuki Bueno, esta va a ser buena Buena race A ver qué nos toca con el RNG Está casi parejo Sí, sí Suficiente Tiki 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 Ah, ¿Para el Galar con el skin de Jill del Resident Evil 6 era? El 5 No vendí O el 5 Pobre, ¿cudo me la invento? No, el 5 Sí, el 5 Creo que la hizo Galar esa skin de hecho Creo que la hizo También ¿Ah, sí? Sí, la voy Creo que la hizo ¿Qué te hizo el Nardo? Yo entendí A ver cómo van esos basement La verdad que es lo que más miedo me da, ¿no? No lancen la race empezada y el basement donde sí puede salir tan horriblemente mal Sí, es un poquito Bueno, la parte crítica del principio Una de las primeras partes críticas Si sale mal Si te sale como le salió a Mati en la anterior empiezas con mucha desventaja Ahí ya se vio una diferencia que sacó Mati ya con el Dick Unas pocas decimitas ahí Unas décimas Pero sí, difícil ir contra Mati Sí, está jodido No necesitar que le toque buen RNG, Galar Repito que el Galar está jugando hoy Muy bien, muy bien Tranquilamente Pero tranquilamente le ganas Y a Mati le salen malas Sí, sí Literal Para lo poco que lleva, ¿viste? Empezó este año a jugar Juega como ano Fíjense, la metió bastante La metió firme Uy, casi Sus buenas limadas Mati ahí un poquito de mala suerte con el zombie Oh, Galar ahí Uy, casi Uy, qué feo eso Uy, qué mal le pillaron ahí al pobre Galar amigo Bueno, en cuestión de 10 segundos vimos como Galar adelantó a Mati Y luego como Mati volvió a adelantar a Galar Así es este jueguito Así va a ser Hasta ahora no ha troleado acá ninguno Bueno, menos mal que no lo agayan agarra Ay, ay, uy, uy ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Pero bueno Hasta ahora sigue Sigue sin pasar Uy, uy, uy ¿Uy una mantega a esa habitación? Le salió como anoche a los dos Pasan los dos Van con una diferencia de unos... Bueno, de hecho van iguales La diferencia es de la sincronización de cada uno Mati entra dos en cuantos Dos segundos por detrás Dos segunditos ahí al galo Un primer código y listo Se recortan esos dos segundos Amigos, ¿quieren que les haga reír un rato? A ver ¿Qué sorprendente quería? Amigo, mi mamá anda viendo el torneo Hola mamá de Edwin ¿A que te vio morir? Sí, sí, me vio morir, amigo ¿Me vio morir? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Mi mamá me dice Che, le ganaste al team Me dice Ja, 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 ja Les digo Es que mamá, le gané Le gané No estoy verísse Bueno, de suerte Bueno, de suerte Uy, ¿qué código fue para...? 0131 Creo, si no me equivoco Saludos a la mamá de Edwin Saludos ¿Y ganan? ¿Y ganan? ¡Ese me tiró turbo esa fraca! ¡Es la línea! ¡Ayuda a la línea! Igual a mi me tira turbo y me agarra Si a mi también Mi línea tiene RNG A veces hago esto, a veces hago lo otro Si es que es difícil, como no puedes mucho Tienes buenas líneas Yo voy a salir a comprar Juego para la siguiente ronda No me tardo Si tienes tiempo, N.P. Me quedo FK chicos Cómprame un equipas Pop Vale Pop De Tijuana Si la tiene gratis en tus puños A ver, los dos tuvieron un Neymar Buenísimo Está parejo todavía esto Creo que a Galar le tocó tercer código o segundo código Vemos que Mati toma la delantera Galar le sigue muy de cerda Vamos Galar ahí Sufriendo con la curva esa Esa línea en la calle horrible Doblar esa curva ahí con la cámara de frente Medio rara esa cámara la verdad Uy Pequeño fallito ahí del Galar Pilló mal el trigger de la puerta y abrió mapa sin querer ¿Van volando? Van como anoche Van bien, van bien todavía Vamos a ver cuántas diferencias hay Mati entra en 5, 20, casi 21 Y Galar casi en 30 seguramente Unos 10 segundos 10 11 por el número ¡Nardo tu vieja! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! Mati zafó Vamos a ver si a Galar lo dejan pasar La verdad que esto es algo que no quería que me pasara y me pasó ¿Te agarraron los de la escalera? Me agarraron pero mal Como 3 veces Es que como te agarras uno se te complica la cabeza No, era imposible pasar lamentablemente Pero bueno Ahí Galar tuvo un poquito... Bueno, no diría que tuvo suerte Tuvo buen RNG Los zombies estaban muy abajo y muy pegados a la izquierda Pero por suerte pasó A ver el otro De vida lo necesita más Galar Pero bueno, todavía sirve Uh, Rare para el Mati Rare Dodge Buenísima Menos mal que la vio Yo me comí la Maggy en mi última RAM Pensé que era y me mandé Y quedé en Caution Y a Galar no le salió Si no la veo muy clara no me la juego tampoco Pero me salió Rare Dodge a la vuelta ¿A que salió a la vuelta? A la vuelta me salió Ahí pilla los dos el Sprite Muy riepite Lógico de ventaja Bueno, Mati saca un poquito de ventaja Ahora más con la mordidita del zombie de fuera del restaurante Si antes eran 10 Pues ahora serán 14 segundos Tal vez Ahora hay que ver Como sea, Galar está más complicado con la vida Más allá del tiempo Entonces Va a tener que tener cuidado con las estatuas Lo posible Si le salen muy malas estatuas Va a estar jodido para la vida a la farmacia Si Lo único que es Yo no creo que vaya a agarrar ningún Fast en la farmacia Bueno, es que Mati ¿Cuánto lleva? No veo bien la vida de Mati 180 180 180 180 Bueno, si Mati tiene un poquito de suerte en el libro Puede que ni siquiera use el Sprite Si tiene suerte en materia Y Galar, bueno Podría asegurar pillando una hierba O jugárselo E intentar llegar a farmacia sin curarse Aunque está difícil en verdad Bueno, sin curarse no Porque tiene una expulsión Y el tema es que claro La segunda estatua O la primera Como que una de las dos sea buena Sea leve Claro, ya zafa bastante, ¿viste? Si Y si tocan Bueno, puede asegurar también Galar Aunque realmente Bueno, si salen perros Teniendo el Sprite Y yendo decente de vida Creo que va a 130, 40 o algo así Eh, Galar Yo creo que zafa Si, creo que si Galar está en 120 Uh, 120 Está complicado Por eso digo Por eso mencionaba Lo del Fuzz Lo va a tener que usar En la primera estatua Y bueno La segunda Va a ser medio suerte, ¿no? Si Realmente creo que ni siquiera O sea, lo que yo pensaba De si le pegaba a los perros Realmente da igual Porque un perro No le vas a dejar en Caution Si le toca Bueno, luego vamos a ver eso Si, no, no, no cambia nada Uf Le tocó zombies igual, así que Pues a Galar le tiene que salir una batería Buenísimo Si no Pues Tiene que pillar el Sprite de la farmacia O una hierba 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 No No sé Hoy no Le pasó a Beto Hoy fue a Beto Pero ayer sí me pasó a Beto Bueno, y Mati Tira atrás No, Manteca, esa estatua para Mati Me parece que Mmmmm Uh, perfecto Buenísimo Buenísimo Mati salió como anoche El tema es la de Galar, a ver Uh, los cuatro en Galar, eh Uh, Galar Perfecto Uy, sigue Galar, no se queda trae Galar, eh No mucha diferencia de tiempo Porque la de Mati fue buena Pero La de Galar fue Le sigue el ritmo Exactamente Ahora da un poquito de suerte para Galar Sale bien de la batería Puede llegar a farmacia Y podría ver si Bueno, si Se la juega No pilla el spray Si lo pilla para asegurar Y Mati capaz que no lo pilla 100% seguro Y está complicado Ahora que lo pienso Es menos timeloss Agarrar una hierba acá Que agarrar el El de la farmacia Pero Es menos timeloss Y es que Te tenés que desviar para la farmacia En cambio acá lo tenés en el camino La hierbita Claro Pero en la hierbita Te tienes que agachar Y dar el spray Si Si Igual No sé Calculo que la distancia Para llegar al spray De la farmacia Igual es más Más pérdida de tiempo Pero bueno Yo me rigué demasiado En la de recién No sé si la viste Agarré esa hierbita Y me la llevé hasta la farmacia Yo me la eché ahí Yo también la pillé Pero me la eché ahí Bueno Te zafó una buena Salió Zafate Mmm No pinta bien Agarré la gala Tiene el camino complicado Con el gordo Ay pero por la derecha pasaba Agarré Creo que pasaba Por la derecha Por entremedio del Por la derecha el gordo Si igual Creo que le agarraba el de marrón O sea que prácticamente Le salió igual que se hubiera hecho Lo otro esto Si Vamos a ver Quien pasa por acá Mati no me fijé si tuvo Uy ese Le muerde a Dalar Lo bueno es que si te muerde el primero Uy bueno iba a decir Que casi te asegura el segundo Pero mejor me callo Es mejor así Mejor no me hicimos más nada Es porque La mofé sin hablar mejor Bueno Mati mal era en G pero pasó Manteca Uy el Mati metió ahí unos skips camaraderos Excelente si Bien rápido Taka 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 El timing es cierto Galar tiene buena rmg Manteca Galar por dentro Music skip para Mati No se si le salió Bueno Galar sigue ahí Galar se mantiene Es posible que el Mati vaya en verde incluso A ver Bueno no Va en rojo unos Unos 7 segundos en rojo A ver Si en rojo Unos 7 segundos 6 Diría yo Bueno parece que no estuvo Nemi Chase El Mati Creo No no estuvo Nemi Chase Bien que veo que mucho les pasa que cuando no tienen Nemi Chase Igual se abren mucho para el primer zombie Osea se abren mucho y bueno Desperdicias ahí un poco Eso me pasaba a mi hasta hace no mucho la verdad Porque no sabía No vi esa parte del tutorial Te dice Nardu Voy a comer Lo bichito Voy a chonar Bueno a ver acá Que no caiga en el trigger Como quien le pasó Al Edwin le pasó El Mati se tomó el fast Creo que fue acá la Ah no el trigger de la gasolinera Es el que yo pensé A Edwin seguro Si Mati va de camino a la farmacia Espero que no ponga sac Le pegó el reinsacker a Mati Hay 10 de vida y 1.5 segundos Ahí va Galar detrás Galar aquí raspa un poquito Porque no se cura con el attack Se curó antes Y Mati se curó ahí 1.7 1.7 En un segundo Un segundo Más lo de Que no le pega al bicho Se va acercando ahí Al Edayardo Como su propio nombre indica Va rapidísimo Bueno a ver la farmacia de Mati A ver si le sale Zafrin Si es que mete No creo que vaya a tirar Adra A ver Zafr Zafr Zafrin F Zafrin No Uff Igual a Coacore Ojo si eh A Dravili A Dravili Yes Si Galar saca Zafrin Ya ahí rescata 8 segundos Messi Messi Galar pilla el spray Asegurando como anoche Vamos a ver que le toca a Galar Uy F Dobla Dravili Dobla Dravili Dobla Dravili Dobla Dravili Armati Medio complicado hacer en G Pero sale Ahora sale Una salida normalita Normal si Bueno Los zombies tienen Una paja Y no se le acercaron nunca El agro se lo guardaron pa luego Si Si O Mati va a ser alto tiempo Va a ser un 19 bajito de Trenk No? Uy al lado de los Al lado de los Igual está complicadísimo eso Uy Que salida Creo que un poquito más lento que lo que hizo Mati Pero es fácil Ajá Bueno se queda en Caution Continúa el long np Steve Messi All the night Bueno ya hablamos Uff una diferencia grande Mínimo 30 segundos Pero bueno en este juego Cualquier cosa cambia viste Si si Ya cuando lleguemos a la club tower Pueden pasar cosas muy feas Pero a Mati le toca Le toca a late por ejemplo Si es cambio A Galar le puede tocar un cambio Con él Y este juego es así De variable De random Que acá donde valen todas las estrategias seguras Que nadie hace Que nos vean nosotros con el team Haciendo YOLO Yo recién que me iba con 110 de vida Con una hierbita Hasta la farmacia Pero bueno Yoliendo como anoche ese efecto Yoliendo como anoche Yoliendo como anoche El de Mati va a ser bueno Y el de... El de Galar Tiene pinta también De ser un 19-30 o si Un bueno también El de Mati 10 y algo Me creería Si un 19-10 y algo A 20 no creo que llegue algo La Ronaldinho ¿no? Ronaldinho SOSER A Mati F Si Agarraron Muy separado Estaba el Flaco del Gordo Y que así Cuando es así La Ronaldinho No muchas veces funciona Si es muy random Hay días que salen muy bien Hay otros días que salen muy mal Cuando el Flaco está muy atrás El Gordo está muy adelante Cuando uno hace el amague De la Ronaldinho No llegas a Actuar el zombie de atrás ¿no? Entonces cuando Cuando llegas al de atrás Estás todavía muy atrás Y te está cubriendo todo Uh, ahí se vio que era Pero para Galar Ahí salió Manteca Justo lo que tú estabas hablando Sefeo El zombie estaba caminando Y le activó el agro Porque se movió Hacia él Exacto Le ponió ese truquito Uh, Mati ahí Tuvo buen RNG Otro buen RNG Manteca, Manteca Es chup, es chup, es chup Tiene pinta de ser un buen trío Es chup, es chup La mentca de Trinkras Starz Un enemigo de Gallardo No puede tener el colt de Gallardo Uh, primero RNG decente El segundo decente también El segundo decente también Sí, bien Uy, ni tan mal, Messi Messi, Messi Yo agradezco que pude hacer el puzzle ese ahí Porque... Puedo trabarme, la puedo cagar. Hay ciertas combinaciones, ciertos R&D que no los tengo de memoria. ¿Pero se te olvidan o no te los aprendiste nunca? Nunca me los aprendí de memoria. Yo eso lo aprendí a resolver y cuando llego en el momento lo resuelvo por memoria. Sí, me pasa igual también. Es jugando, obviamente. Pero sé que me equivoco, por ahí los resuelvo uno rápido, pero hago un movimiento de más. A veces, en ciertas combinaciones. Claro. Bueno, hay gente que ni lo resuelve, ¿viste? Me pasaba a mí al principio que yo le daba todos los botones y tatatatata hasta que salía, ¿viste? Y salía de vez en cuando. Sí, si le pega sale. Pero es algo que la verdad yo no sé cómo se les ocurrió. Una vez que lo entendés decís una burudeza. ¿Y se te quede? Pero al principio yo no lo entendía, yo no lo ponía. Y no veo cómo, o sea, no veo cómo se les ocurrió a Capcom poner eso, porque lo veo muy complicado. En su época debe haber habido mucha gente trabada ahí. Quizá era la idea también. Estos de casco son unos loquillos. Bueno, conociendo a Capcom, lo hicieron un poquito para trabada ahí a la gente. El Mati alto, Trinkras, amigo. 19, 4. 19, 3, amigo. 19, 3, amigo. Dios santo. Excelente. Pedazo de Trinkras, amigo. Wow. Si ahora le tira a Erick. Ese Mati volando, amigo. Erick para Mati. Oh, yo, yo, amigo. El Mati una mentira, amigo. Está volando el Mati, amigo. Y Galar no va muy atrás, a ver. Son 20 segundos, creo. Ah, el Mati son 19, 3. Llevan 20, 30, 31, 32, 33. 34 segundos de diferencia. 34. 34 segundos, que bueno, aquí... Todavía no es imposible que lo alcance Galar, pero... Pero está la posibilidad. El RNG tiene que ayudar. Bastante. O ayudar a Galar, o perjudicar más, tío. Exacto. O un poquito de las dos. Está bien. Eso ya sería demasiado. Uy, ahí se equivocó Galar. Le falló el TUR. Doble RNG, el primer doble RNG del día. Mantenga, mantenga. Vamos a ver la cajita de música. El otro gran RNG. ¿Dónde ganas tiempo o pierdo? No gemido para Mati, creo. No gemido para Mati. Efectivamente. A ver cuántos cambios le toca Mati. Uno, dos, tres, cuatro cambios para Mati. Lo veo. El primero, no lo veo bien. Creo que son cuatro cambios Mati. Tres, cuatro, cinco. No sé, no veo. A ver, para que llegue al stream. Cuatro. Los cuatro últimos. Uno, dos, tres. Ah, los cuatro últimos. Cuatro. Cuatro cambios Mati. Un gritito para el Galar. Oh. Un gemido del Nemesis. Galar. Se le tiró la araña. Retrola a Galar ahí. Eso. Casi le hacen la suspir. Vamos a ver los cambios de Galar. Un cambio, dos cambios, tres cambios. Cuatro cambios Galar también. Ahí. Casi mismo RNG. Se mantiene ahí. Se mantiene la distancia. Me mantengo, me mantengo. Stars. Ahí, buen menú. Está haciéndolo rápido. Como mula. Ahí, 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 ahí. No sé, qué sé. Juego bien. Qué pena que no le tiró menos cambios. Bueno, ahora va a depender de Carlos. A ver qué le tira a Carlitos. No sé si estará viendo Galar o cómo van. O capaz se manda a ellos los Galar. ¿Se está viendo? Y eso estaba pensando. Si lo está viendo, pues es posible. Es viable que tire un Yolo ahí. Claro, ahora se la jurega. Creo que a Mati le tocaron las nueve. Si no me equivoco. Las nueve serían blanquita, marrón. No, blanquita. Pone primero... Sí, es las nueve o las once. Blanquita, amarilla. Ahí está, las nueve. No sé cómo lo vi con la calidad. Pero lo veo. Llego a la rondón de la chera de la noche. El Mati está volando ahora mismo. Además tiene quien lo pare. Estoy viendo últimamente que Mati hace ese giro ahí. No sé si será mejor que girar en modo tanque a la izquierda, ¿viste? O como hago yo siempre. Después de... Sí, de pillar el lecho amarillo cuando hace el pulle de la hora, ¿viste? Yo giro, claro. Yo no tiro 180, yo giro para la izquierda. Sí, yo igual. ¿Tira 180? Sí. Yo giro un 180. Pero si, se lo cumplió mucho los 180. Fíjate que la clásica es la única en el basement. Claro, también. Para volver después de que instale Brad. El único que conozco que tira 180 es el Mati. Creo que es más rápido. Apenitas. Claro, una... Sí. Ah, sí, me lo contó Mati. Creo que me dijo que era 0.08 más rápido. Hace tiempo. ¿Te querés a pelear? Ojo, le tocó también la misma hora a Dallas. La nueva. Me fijé ante ahí. Rápido. Pelea perfecta para Mati. Va volando ese guachín, eh. Va volando ese Mati amigo. Ahí se viene la pelea del Galad Poo. ¡Nita! Vamos a ver si Dallas mantiene el ritmo. ¿Todo se decide en el hospital? Ahí esa peleita de llegar. Ahí se le dropea el arma en el primer tiro a Dallas. Ahí se le dropea otra vez. Bueno, dos tropeos. Ahí perdió tres segundos, cuatro. Bueno, no creo que tanto, pero unos dos, tres segundos. Menos mal que tenía a Erling. Porque una pelea así, cuando vos fallás dos veces con Blade Boulders, con las granadas de juego, prácticamente te morís. Sí, te funde a cohetazo. Y ya si se te come la bala después, Efe. Me he salvado con suerte de meter el Dodge en los misilazos, nomás. Es la única. ¿Pero Macías, los Quichos F no conoces? No. Efe. ¿Y si? Es que rara vez los machos, es muy raro. Tengo que sentirme muy pete, que no me exhala. Pero yo tengo la mía, acordate. Yo sigo haciendo la otra mía. Igual es muy complicada, ahora estuve calentando antes de entrar y no estoy fijo. Igual vi que te salían los Quichos Messi, igual. ¿Estuviste practicándolos, creo, no sé si fuiste tú o Chris? Estuve un rato antes, sí. Te salía bastante menos. Pero sí, como es mucho timing, depende mucho de... Claro, demasiado, viste. Uff. Es que dos toques es una locura, viste. Vamos a ver qué religión le toca a ti. Yo hago lo mismo, pero le doy un toque más. Cuando me siento inseguro, para que me salga. Ahora, un triple toque, con dos teclas lo hacía, ¿no? Claro, con dos dedos en la misma tecla. A ver. Dos, cinco, tres, para Mati. Messi. A ver qué le toca a Dani. Mati va a hacer. Tiene que tocarle muy buena RNG. ¿Cabe la posibilidad de que a Mati le toque en Zombie en Basement? Que eso te ahorra bastante, tamo. Mucho tiempo. Vamos a ver qué RNG le toca al Gallardo. Gallardo. Oh, joder. Uy, Gallardo, tiene Zombie, amigo. Hoy no es el día de suerte, Gallardo. Uy, mete Daza ahí, buenísimo, amigo. Zombie, zombie feo, porque podés tener RNG donde ese último zombie al que Gallardo le metió Dodge no está en el medio, pero ese RNG es horrible, no podés pasar por ningún lado, tenés que hacer eso. Sí. O Dodge o Bomber te lo ha morido ahí. Uh, 253 también. Peor hospital el de Gallardo. Un poquito de mala suerte ahí los zombies. Se quitan mucho tiempo ahí, amigo. Y más si te muerden, si te muerden, te destruyen el RNG. Los hijos de su madre. Bueno, ponle ahí el Mati, bueno, ti. A ver qué tal lo hace Gallardo ahora. A ver si no le pega ningún turbo, si esquiva bien, algún Dodge ahí. Una mantequita. Ay, se me va a activar lo que no importa. Bueno, bueno. Bien, pues seguro. Ay, espero bien, espero bien. Ay, bien. Yo quise hacer la MOU, y me salió mal. Uy, yo nunca la entendí, esa línea. Es una tontera, pero... Pero a la vez no. Sí. Es como, bueno, pequeño time, sí. Pero ese time, sí, no es tan pequeño, ¿eh? No, sí, es bastante... Yo, yo, más del time, sí, a mí, yo hay ciertas cosas como esas que me gustan, las intento porque me gusta cómo quedan. Cómo se ven. Claro, que se ve, sí, se ve como... Muy fluido, mucho mejor. Claro. Es como lo que comentaba. Debe ser como dos segundos, porque uno en frenarse por lo menos dos segundos es capaz de perder. Claro, mínimo uno. Uno seguro, siempre eso. Uno seguro, sí. Es como lo que comentaban hace un rato de la línea, bueno, el RNG y la línea que hacen algunos de... Antes de la fábrica esta eléctrica de la ciudad, el RNG Serrarum, que algunos le pasan por el medio y otros no, ¿viste? Exacto. Yo siempre pasaba ahí... Ahí mismo lo que puede pasar, para los que nunca lo habían visto en la raid anterior, lo que le pasó a Tima. Pero bueno, eso mismo te puede pasar pudiendo de la otra forma, de la forma en el 6. Claro, sí, tiene RNG en la 2, ¿viste? No sé... Sí. Aunque es muy raro que te pase en cualquiera de las dos realmente. Rarísimo. ¿Qué pasa? Sí. Cuando menos te lo esperas pasar. Cuando menos... Hay veces que es complicado. A mí me pasó... En la run que tuve, si no me equivoco, tuve un RNG medio complicado. Que no me bloqueaban por completo, pero que a la primera que me demoraba un poquito, me iban a bloquear. Y me salió porque lo logré hacer bien. Pero hay ARTIS que es una sí también, donde capaz que tenés una chance de pasar, pero tenés que hacer esa línea. La línea... Claro. Esa. Y no podés... Claro. Porque si no... Cagaste, amigo. Sí, sí. Pero eso es lindo también. Bueno. No es tanto áspero, por eso tengo que volver algún día y jugar a aprender más el 2. Claro. El 2 tiene especialmente la habitación azul, ahí en la puerta azul. El Plus Hallway. El Plus Hallway. Qué hermoso. Pues realmente... Cuando estás en PvP, segurito tenés que hacer a verlo. Sí. No, pero no es tan difícil, papu. No es tan difícil como parece. Me ha salido, sí. Me ha salido de así todo. Con lo poco que lo he jugado, me ha salido. Escucha. Imaginate si juegas más y te hace más experimentado en ese juego. Te sale siempre, papu. O sea, RNG creo que no tiene esa línea. Pero es la típica línea. Y encima en Red 2 que es muy... Un juego exigente, viste, en cuanto a ejecución, digamos. No hay tanto RNG como en este juego. A la mínima que esa línea gira un poquito a la derecha más tarde. Un poquito... Un poquito menos a la derecha de lo que debería. Y listo. Se acabó esa línea. A ver. Ese juego es complicado. Sí. Pero no. Hubo cómplice. La sacó. Galar está ahí. No le pasa todo. Salgó el turno. Casi el tercer turno del día. A medio de ahí... Son mini errores Galar, como es de esperarse, como todo. Sí. Y un poquito de mal RNG también. Sienten ahí los zombies. Mínimo unos 5 o 6 segunditos. O 10 incluso. Los zombies le quitaron. Mati diría que va a sub 41 por el tiempo que Vic entró al parque. O sea, sub 41. Es posible. En One Cycle, sí. Ajá. Puede que se venga el mejor tiempo del día de hoy. Sí o con o sin One Cycle realmente. El mejor tiempo del día de hoy. Se vino el primer gusanito de parte de Matías Gael. Y ahí Galar se trabó un poquito. Pero la zafó, la zafó. La salvó como anoche ahí. Bueno, ¿tú qué dices, Efe? ¿Le sale a Mati? ¿Mala RNG? ¿Buena RNG? La verdad ya no sé qué esperar de esto. Pero... Yo creo... Yo creo que le sale. Si le sale Mati va a hacer One Cycle porque estaba practicando los juicios y no iba mal. Le salían bien los juicios. De por sí, yo creo que sí que a Mati los One Cycles le van a salir. O sea que si le da buena RNG le sale. Exacto. Con el Gallardo... Puede ser que le salga también. Pero seguramente para él con mucho menos expediente es más complicado. ¿Ey? ¿Tardo fallando ahí un poquito los juicios? Uy, este... No vale la TNP además. No esquiva el golpe. NP todavía se puede hacer que el Chusei quince. Por salir. Un maldito. Un maldito. Un maldito de Juante de Ciclo. Cuatro. Y cinco. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Ahora Taylor si mete en un buen juicio. Y tiene suerte. En una RNG. Le puede rascar a Mati unos veinti y algo segundos. Veintiuno. Dieciocho segundos. Algo así. Entre dieciocho y veinte por ahí. Ok. No va a ser mucho más dieciocho que veinte. Porque hizo buen Chusei con Mati. Exactamente. No se demoró. Lo único que le hizo perder tiempo ahí fueron las cinco salidas. O sea que diría unos dieciocho segundos. Exacto. Por ahí si. Estos Trigger esas escaleras los odio. Uff. Es un trollazo esa escalera. ¿Quién no se la pasó en esta? Es el Trigger y el Dick. De toque ahí. Claro. Ay Gallardo ahí se quedó a dos tiritos de matar uno. F. NP. No importa. O sea yo lo que hago en esa escalera como mantengo la acción. ¿Viste? Siempre. Claro. Yo me paso en esa y en la otra también. La de arriba y viendo. Claro la de. Y la de abajo. La de la subida. Ya saqué una referencia viste que en la ida. Subir. Hay como un cartelito blanco en la pared. O sea la de antes del cementerio. Antes del cementerio. Antes de subir claro al cementerio. Ah si si si. Si el cartelito. Hay como un cartelito blanco en la pared. Estás antes del trigger. Si. Estás antes de la escalera pero ahí es el Trigger. Y por eso me pasaba porque yo me iba a la escalera y había veces que le estoy apretando y pasaba de largo. Y digo ¿Por qué? Si estoy parado enfrente de la escalera. No. El personaje en el pecho de Jill se ve que está en la escalera. Pero si igual le miran los pies la sombra. Que por eso siempre traté de guiarme con la sombra negra de Jill. Eso ayuda muchísimo en los Trigger. Porque esa referencia no va a variar nunca. En cambio el cuerpo es engañoso. Si. Un poquito raro eso de la sombra. Viste esa Steam Room de Mati. La entrada del Steam Room salió cómoda. La está haciendo muy bien. Aprendí un detallito de Mati también a la salida del Steam Room. Después que activas el Trigger. Te devuelve el control de Jill. Y normalmente pega el 180. Mati hace un pasito para atrás. Si. Y después pega el 180. Claro. Yo no lo hacía ahí. La verdad que lo probé ahí. Claro. Tienes que hacer un pasito manteniendo el atrás derecho. Y directamente cuando te das la vuelta. Estás directamente apuntando al Trigger del segundo panel. Exacto. Y ya luego ahí sigue la línea. Esos Trigger son otro ejemplo donde es engañoso pararse enfrente. Y donde realmente es el Trigger. Exactamente. Es que son muy troles esos Trigger también. Mati sacó. Mati ahí. Se quedó en Caution. Tenía el Sprite y NP. Veremos si Mati asegura y pilla el otro Sprite. Tyson Puck la le hicimos en la... Volví, volví, volví. Volví, volví. Volví, volví, volví. Volví, 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 volví. ¿Cómo fue ese acero, boludo? Buen RNG a Mati. Buen RNG a Mati. Le salió Mati. A su padre. 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 A ver. A ver. Pasa, pasa. Uy. Casi. Se quedó muy cuidante contra la paracuble. Bueno, tiene Sprite y NP, NP. Sí. Mati lo hizo rapidísimo. Ponga ahí. Una manteca. Es el puzzle y yo no lo puedo hacer así de rápido ni pedo. No me lo sé en memoria, entonces de por sí ya... El hecho de tener que mirar las notas de ese puzzle todavía. Yo, yo tengo... Yo igual, viste. No me sé ni un RNG, viste. Ni uno todavía. O sea, cuando estaba en la primera run contra ti. En esa... Antes de entrar a la fábrica, pausé el juego. No, antes de entrar a la fábrica no. Antes del gusano, pausé. Y era para abrir el puzzlecito de... O sea, ese puzzle, de hecho. Ah, de verdad. El blog de notas. Yo lo tenía abierto porque se me quedó volvía a caer. Claro, claro. A mí me pasaron. Bueno, aunque yo, aunque lo he tenido abierto, pero bueno, alguna vez lo he hecho mal. La super, la sensación. Mil veces me ha pasado. Sí. Es que es muy lioso. Por eso lo hago muy lento, porque le tengo mucho respeto. Prefiero no cagarla. La cagué demasiado, viste. Claro, claro. Es que si... O sea, lo haces un poquito lento, pierdes un poquito. Pero claro, si lo fallas, pierdes... 20 segundos, 30 segundos. Es horrible. Es como fallar el dios. Pfff. 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 El gusano salió como anoche. A los dos, papá. Bueno, a Galar le tiró el peor a RNG. En el puzzle del agua. O sea que más diferencia hay un tierro. Ya está. Ya está. Sí, ya. Pero muy buena ronda. Ya está. Sí, ya. Sí, sí. Sí, sí. El Mati sub-42. Sí, sí. Sí, bien, por sí. Uy, Galar ahí. Miss Kid. Y Galar... Uf, que va muy atrás. Galar, la verdad... Ha tenido muy mala suerte con los RNG en esta ronda de las cosas. Muy mala suerte. Pese a Zombies. El Mati y el Minasura. Manteca. A menos que el RNG sea un poquito troll ahí en el final. Está perfecto. Tupito que... Ahí está bien, listo. Paren todo. Paren todo. Paren todo. Esto es porque Nemi quedó pasado. Sobrado, o sea. Le deslizó pasando la válvula. O sea que ya está. Le daba así o así. Imposible que no le daba la vista. Y en la última, no sé si la viste. Me tuve que quedar y empujarlo. Porque... Creo que no la vi. Porque cuando yo termino... Empezó a hacer su... Su chiste, viste, Nemi. Cuando empieza... Ay, que te tiro hacia abajo. Ay, que empiezo a tirar el latigazo y... Ah, se pone... Sí, se pone a tirarlo ahí a los nuevos, ¿viste? Ahí está. Ah, ese envasado, ese Nemi. Bueno, vamos a ver que tal le sale a Galar Pog. A ver si al menos algún... Lo puede terminar ahorita. Mantegar. Y el Mantegar se la mandó como noche. Al promenio ese. Así, un supergaming. Mantegar. Vamos a ver, llegó a estar. Me haciendo troller. A ver Galar, si llega... Mmm... Le pegó el tiempo. Uh, se quedó. Muy lejos. Pero bien, 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 bien. Uff, ahí está. Super atrás estaba, amigo. Wtf. Sí, Galar tiene que pulir más el Acid Nemi. Lo sabe, lo hace bien. El bien zafó. Zafó, zafó. Uh, Messi, Messi, Messi. Vamos Gallardo, vamos Gallardo. Bueno, ya la única chance es que Mati muera. Y la verdad es que dudo que Mati muera en la pelea final. Y no sé si tiene spray en Mati. Galar tiene spray todavía. Se lo guarda por si acaso, por lo que pueda pasar. Viste de ser Galar. Esa puerta Galar la dejó lenta y es rápida, ¿no? No, la puerta de la salida... De la salida... Sí, de la salida es rápida. La de la entrada es lenta. Sí. El Galar la... Esta también es lenta, o sea, rápida. Esa, antes de la Warfly. A ver. Esa, antes de la Warfly. Pasó, yo lo... Le salió, me creo, como a noche. Ahora va a ir con su bolilla. A ver, supongo que no está bien. Esa puerta, Zafo, que es lenta, antes de la Warfly, es rápida también. Uy, le falló ahí el... Esa es rápida, esa sí. No, ahí en las puertas, por cierto, me las hace... Por ahí me equivoco. Pero más por... Claro, se te escapa un Klee. Se te escapa, sí. Vamos a ver qué tal la pelea de Mati. De momento, puede una reelección. No le tapa el camino al perrito de... De verdad? 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 Un menudo nonudoANNARDO está ahí... Está ahí deseándole el mar a los hombres. Eso yo todavía no me animo, no le tiro arriba ni en pedo. Uy, se mata el menudo. Y tiene tantas horas que ya, afastas. Pero ese xD es una antera en el... Este es una antera en el... Porque fíjate como ahora salió. Está sobrado este... Rápido le tiras uno. Llegaba a tirar dos. Pero está bien. Tira uno porque hay chances de que empiece a tirar antes la estupilla. Claro. ahora te sobra el tiempo, el tiempo te sobra y bueno ahí los ácidos claro a veces ni siquiera hay un ácido en el suelo y te da viste claro bueno ya maté se escapa, se escapa sigue en fine todo le tiene que pegar, le tiene que pegar 4 tiros ay, ay se mató sigue en fine oh, sigue en fine creo de hecho tenemos el mejor tiempo del día de hoy sub 42 como anoche quedó en 104 si quedó en 104 si quedó en 94, quedó en caution oh, en caution si, pero bueno no es mucho yo creo que es un 41 17 un poquito fuerte te quedaste papu un 41 41 30 diría yo algo de ahí ahí está ahí muy corto mi clave si bastante, es que la cinemática esta porque tiene una banda ojo ojo hay mati asegurando no voy a hacer que de gastar si si, 41, 33, 35 100 pasos por parte de matías gael 41, 40, 100 pasos muy buena idea, de por si hacer un 41 en una race es casi victoria asegurada un 42 también muchas veces un 42 bajito por ahí también ahí está gallardo la pelea le va a salir bien por lo que se ve podría salir en fine incluso aquí va, aquí va gallardo perdí un segundo ahí en el inventario seleccionando la ganzúa pero bueno bueno sub 43 gallardo también ese tipo de cosas las mismas me pasaron mucho en la última rally incluso y cuesta mucho cuesta mucho y solo te lo saca las horas la experiencia claro exactamente a mati es alguien que puede hacer eso y hacerlo limpio permanente constante claro tiene muchas horas, mucha práctica es bueno por naturaleza también la primera vesta baja el matipoc GG matipoc, GG GG perdí bueno, eh, lástima el gusano va de rng que en paso igual no? 41, 40, empate el pb de Beto tiene un 41, 40 el Beto por ahí, si 44 era si no 43, 44 en vanilla pensabas en solo carlos pero dije nada fue pensabas en solo pero lo dejé esa de las minas no me la conocía más que la de apuntar arriba de esta nunca la viste amigo, la hago siempre se la copia el Chao Gie me perdí todos tus pelos finales creo este fue Chao Gie la li, shirin de bopa no, basement vieron, fue una mierda otro basement de mierda otro basement de mierda de hecho era War Record Pace hasta la farmacia ese Adravil mató la RAN pero era War Record Pace muy bien fue buena la verdad fue buena la verdad para lo que te puede salir en una random para una race hacer un 41 yo como le decía Lance es casi decir victoria asegurada casi siempre muy difícil que el otro también logre hacer un 41 con AREN bueno para hacer una no reset y cuando ese basement de mierda que tuve nada mal menos mal que no tuve Neymar en esa run porque si no iba a estar jodido a mi me volvió a tirar Neymar a mi también Gallardo Gallardo jeje amigo jeje no mas ¿cuanto fue tu tiempo amigo? eh 43 32 le tiré un poco de stars al Neymar y bueno yo le iba a dar stars pero como el pace era bueno osea es un sub 42 tu deje me menti que manito como te llamo regil regil che apareció el veto no todavía no todavía no che buen run estuvo bueno bueno veto descalificado estuvo entreteído estuvo entreteído claro la run que sigue es la de uff tenemos alta alta run boludo lance contra el veto en que ver cuando aparece el veto boludo si no descalificado gané yo ya descalificó 3 descalificó 3 camanache pasamos a semifinal directamente contra el matipok habría que hablarle a ver si esta el veto jueguen tiro el veto ahí en el chat jueguen tiro no podemos hacer una mas mira sin el veto se puede hacer la tenes la tabla para mostrar va a mostrar después igual se puede hacer la otra la que perdió la que perdieron antes ¿cuál sería? se puede hacer ah no se puede hacer no si se fue contra edwins ¿no? no contra galard quedaría así ¿no? contra galard no contra mi par 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 pero acaba de jugar galard es el reo porque esa es la número 10 la 7 es la de beto contra lance la 9 es la de edwin contra el que pierda de beto contra lance y la 10 después galard contra contra mi habría que ver el beto es que viene el chat es que viene el chat dejo jueguen la recomiendo beto si capaz esta si yo tengo que apagar el horno anda a mayor lugar anda amigo si no hacemos una pausita para si quieren comer algo porque si son muchas horas yo tengo que comer pero todavía no llega la comida yo me tengo que hacer la pizza si 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 te escuchamos si pueden boludo jugar pueden jugar galard contra cefeus tranquilamente no cambia nada que yo juegue contra el lance a mi vida no cambia nada lo único que quiere hacer la pizza todavía ah claro si el galard quiere comer para 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 yo también voy a aprovechar para comer yo también tengo que comer pero bueno perdón perdón no con delay boludo que me decían está hablando con delay boludo escuchando con delay que acaba de jugar galard y tiene que comer yo también pero no sé vos que cuánto te cuánto te falta y que me llegue la comida te diría que me llegan 5 minutos igual y no es mucho y hacemos una pausita si no ahí de rapidita bueno yo aprovecho y no pierdo tiempo y voy comiendo pero me quedo los escucho por el por el teléfono dale Luis bueno esa sería buena si hacemos una pausa si una pausita y listo como bueno Jaito bueno después vuelvo cualquier cosa juegue en galard con maury cuando esté listo CFUS y galard avisen y yo me copo para castear y con alguno que esté por acá volance si estás amigo después no sé que es tarde pero si te copas o algún otro ok Jaito voy a dejar un breve de 30 minutos para que todos coman dale si si dejó una musiquita dejó un tema de metálica que sea de metálica o me voy de metálica o me voy de metálica o me voy esto que no sea metálica si del espacio le llegó algo muy especial que des y